Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, se deslindó totalmente del caso Reina al afirmar que desconocía que su exsecretario de gobierno tuviera vínculos con el crimen organizado. Dijo que él no estaba enterando de la paz al agua, perdóneme, ni a Jesús Reina o a parte de su equipo de campaña a tener encuentros con los criminales. El mandatario estatal sostuvo que en Michoacán se está restableciendo el Estado de Derecho. Por su parte, los titulares de la PGR, el titular en este caso Jesús Murillo, señaló que investigan a las personas que aparecen en el video en donde el exsecretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina, mantiene una conversación con el narcotraficante Servando Gómez alias La Tuta. El funcionario señaló que en este caso solo están actuando con evidencias y pruebas que vayan sosteniendo la comisión de un delito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.